Pa' que todo el mundo Hola gente de YouTube, yo soy Lyricaz del Reggaeton Y en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal En el que te estaré mostrando lo que dijo Bad Bunny Acerca de cómo era trabajar con Chencho Corleone Además de algunos detalles de cómo se creó la nueva canción Que está en su álbum titulada Me Porto Bonito Junto a Chencho Corleone Esta entrevista se la hizo Chente Y la puedes encontrar en su canal de YouTube Y también aquí abajo en la descripción Es una entrevista bastante interesante En la que Bad Bunny habla de su álbum Y también de algunas experiencias que tuvo en algunos conciertos La verdad vale la pena verse las dos horas de entrevista Para conocer un poco más del artista Y también los procesos que se llevan a cabo tras bambalinas Yo salí del Mergala vestido con el outfit que tenía Con el peinado de Doña Minga Cabrón, directo para... A trabajar, a grabar Directo para el estudio, cabrón Que estaba Chencho Que todavía no habíamos grabado la canción de... Temazo, cabrón Vete pa'l carajo ¿Qué temazo más, hijo de puta? ¿Ese pana puede hacer eso? ¿Ese es su voz de verdad? ¿Eso está ahí... Calibradito? Vamos a ajustar aquí No, no, está calibrado Pero él la tiene también ¿Entiendes? Estuvo en el modelan, cabrón Y estuvo allí Cabrón Vete pa'l carajo De que el nivel de que cuando yo hice esa... Cuando yo creí esa canción Yo no... A mí no me vino otra persona a la mente Que no fuera... Que no fuera él Y yo dije Papi, si no se da con él No va la canción Porque no quiero a otro tipo haciéndose coro ¿Viste? Sí, que si él no se montaba Engaveta la canción forever El disco estaba hecho como quien dice Y los últimos temas que se hicieron Fue... El de Chencho Que dijiste que fuiste después de Megala Se grabó Pero ya yo lo tenía Cabrón Yo te lo enseño Si tú quieres El intro mío Y después yo cantando el coro Imitando la voz de Chencho El tema ya estaba hecho Faltaba que Chencho tirara ¿Entiendes? Y el verso del que él lo hizo Yo le ayudo a montar un poquito Algunas cositas Y el tiro... Tuvo cabrón Trabajar con Chencho súper duro Y bueno gente Espero que te haya gustado este video Recuerda que yo soy Liricas del Reggaeton Y estaré teniendo periódicamente Nuevo contenido de Chencho Corleone Noticias, previews, curiosidades Y muchísimas cosas más Así que si no te quieres perder nada De la carrera musical de Chencho Corleone Te invito a que te suscribas También a que dejes un like en este video Y que actives la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Muchas gracias por ver el video hasta el final Recuerda que yo soy Liricas del Reggaeton Un saludo Nos vemos Una manceta nota Yo te lo trillo Cuando te anotas Yo no le sirvo De una nota Wow Mami Dime a dónde debe resonar